La Secretaría de Gobierno del municipio realizará una actividad de socialización y sensibilización del Decreto 400 del 2008 como herramienta de protección a niños, niñas y adolescentes del municipio el próximo viernes 27 de octubre de 9 a 4 de la tarde en el Parque de Santiago. Se hace un evento público en llamar la atención a los padres de familia que son los principales responsables con sus hijos, es incomprensible como nosotros hacemos el trabajo nocturno de recoger a los menores de edad en establecimientos o en vías públicas y los padres no se interesan por irlos a recoger, entonces tenemos que volver a barajar las cartas si se puede decir o volver a entender cuál es la situación de esta dinámica que estamos haciendo en el municipio, porque lo que no queremos es precisamente que estos menores que están en vías públicas o en la calle a altas horas de la noche ya sabemos que están consumiendo alcohol, consumiendo sustancias alucinógenas, sin interés de los padres, no podemos nosotros como administración actuar en el papel o en la función de padres de familia. Recalcar sobre el papel fundamental de los padres formadores y responsables de los menores y que la obligación no recae sobre las autoridades es uno de los objetivos. Se hace el lanzamiento de esta actividad, precisamente el fortalecimiento del decreto 0400 para la tranquilidad ya no solamente de los padres sino también que entiendan los menores que hay una alcaldía responsable con ellos y con toda la disposición para que precisamente hagan actividades diferentes a las que hacen en horas de la noche que no los están llevando por buen camino. Cabe recordar que el decreto 400 prohíbe la circulación de menores de 18 años por establecimientos comerciales abiertos al público y la vía pública después de las 10 de la noche sin el acompañamiento de un adulto responsable.